Música Un artista en el sentido profundo de la palabra Un talento genial, precoz, que a los cuatro años tocaba pianos Tiene un dominio total de cómo llevar una frase a algo súper íntimo Música Roberto lo conocí cuando fue a la isla, en septiembre de 1992 Y él dio el primer concierto y siempre, desde el primer momento Fue muy cálido, muy cariñoso, muy abierto y muy divertido también, muy chistoso Es un niño igual, porque tiene como esa forma de siempre estar como sorprendido de las cosas simples, disfruta mucho Siempre está pensando en las repercusiones emocionales o espirituales que pueden afectar sus actos del día a día Para mí, haber tocado con Roberto ha sido una aventura constante, en realidad Es como a tener la experiencia de lo que es tocar frente a un público Preparar las obras y entregarlas de alguna forma como una ofrenda hacia las personas que están escuchando Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones En realidad la forma de tocar de él es súper entregado Entonces siento yo que conecté mucho con eso, porque para mí esa parte era nueva Como su experiencia de vida, como que es entregar, es enseñar, transmitir Vi mucha entrega de su parte cuando estábamos en conciertos, cuando estábamos ensayando Y eso me sorprendía igual, porque en un ensayo hubiese tanta entrega como emocional de su parte Roberto, hay niños talentosos en Chile ¿Sí? Por todas partes Muchos músicos de distintas generaciones que tuvieron la ayuda de Roberto Desde niñitos que están tocando el piano precozmente, a los 6 años, 8 años A artistas ya consolidados Que sabe que hay talentos en todos lados y eso debería ser escuchado El entregar, el ayudar, el sacar adelante a los nuevos talentos, el detectarlos La creación de la fundación hace años atrás, las becas a jóvenes talentosos La entrega de instrumentos musicales a jóvenes talentosos Para él, la música es un acto de sanación Donde alguien necesita sanarse por un minuto, él está con su piano Roberto siempre ha sentido como una especie de responsabilidad igual De llevar la música a todas las personas Él anda con un piano a la espalda Porque donde se requiera la presencia de Roberto Bravo y su piano, él está ahí Un día podíamos estar tocando en un teatro fantástico con mil o dos mil personas Y al día siguiente en una población muy pobre Con personas que jamás en la vida habían visto un piano Y con la misma entrega, la misma pasión, el mismo cariño Cuando era muy chico, su abuela hizo trasladar el piano de la casa al teatro Para hacer una especie de actividad de vecinos Para apoyar a los pocos funcionarios del teatro en esa época Y eso, él siempre lo destacó como que inconscientemente Fue su primera actividad donde el piano cumplió con una función social ¿Qué quieres comunicar tú a través del piano? Un sentimiento amoroso, de unidad De expansión de conciencia, de entendimiento En general que la gente se una con el artista a través del discurso musical Se convierten en uno Si al final del cuento todos nos vamos al mismo lado Roberto Bravo con su piano a cuestas Le ha permitido estar donde la gente necesita Roberto yo siento que está siempre de alguna forma tratando de educar Lo que se le enseñó, ya sea lo que el maestro Raúl le enseñó O lo que el maestro Rudy Lehmann le enseñó O lo que él mismo a través de su experiencia de vida ha ido ganando en conocimiento Yo vengo del conservatorio, vengo de la música clásica y todo Como que nunca me pregunté o me cuestioné la parte emocional en la música Y creo que con él fue un súper descubrimiento